hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno aprovechando que la freidora ha hecho otra receta y está un poquito sucia nada voy a terminar cociendo unos huevos porque vamos a hacer hoy huevos rellenos a maría a mi hija pequeña le apetecían huevos rellenos le encanta los huevos rellenos voy a hacer una sopa con fideitos y garbanzos y para acompañar huevos rellenos y veréis de qué manera tan sencilla sin echar agua sin nada de nada podéis conseguir huevos duros perfectos y no no revientan me preguntáis muchas veces pero no revientan dentro de la freidora haciéndolos así no no hay que echarle agua ni nada cinco huevos cerramos encendemos la freidora espérate que la enchufo si no la enchufo es un poco difícil la voy a separar un poquito de la pared como las tengo aquí a las dos cosas y juntas venga la separó un poquito de la pared y vamos a ponerle el menú que sale por defecto y es el menú air fray le voy a poner 130 grados lo bajo durante 15 minutos una temperatura bajita que no nos peten los huevos durante 15 minutos si quieres que esté bien cocida el interior luego lo único que tenemos que hacer siempre calentar ni nada lo único que tenemos que hacer es pasarlo en un cuenco con agua fría para cortar en la cocción y se pelan súper bien ahora os enseño cuando haya terminado el tiempo los sacamos y lo metemos en agua fría para cortarle la cocción una vez que estén fríos pues ahora de manera habitual pues los pegamos los voy a pelar les enseñó el interior pero se esperan súper bien con una mano un poquito difícil vale pero a ver si puedo con una manita y quiero que veáis lo que se pelan ahí va lo veis súper bien y ahora nada voy a enseñar cómo ha quedado cocido en el interior lo veis no se rompen divinos el agua ahí los tenéis los pelo todos bueno pues aquí tenéis como veis la yema si vosotros os gusta más o menos pues un minutito más un minutito menos vale ya habéis probando vosotros ahora yo lo voy a hacer rellenos o con un poquito de sal y un poquito de aceite y listo para acompañar cualquier comida espero que os haya gustado la receta y si es así que me lo dejéis en los comentarios una manera muy muy sencilla de hacer huevos cocidos en la fridura de aire sin manchar nada y que si lo habéis hecho ya en alguna ocasión me lo dejéis en los comentarios os dejo la descripción del vídeo en los enlaces por si queréis seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram y el enlace a mi tienda amazon donde podéis encontrar por ejemplo pues esta fridura de aire que he utilizado hoy en el vídeo muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta que aprovecha todos adiós